El reclamo es uno solo. Queremos que la dirigencia se vaya. Ya están hace más de 40 años y no hacen nada por los afiliados. No tenemos presencia gremial en ninguna obra, no nos podemos ni siquiera quejar de nada porque ahí nomás nos despiden y ellos no hacen nada por protegernos. No tenemos el respaldo de ellos. Hace un tiempo atrás, un compañero que trabajaba en Ormica, que estaba en negro, lo pusieron en blanco el día después que falleció y le dieron dos mangos a la familia y estos sinvergüenza nunca se hicieron presencia. Estamos cansados de eso, queremos que venga gente de Buenos Aires, queremos que se intervenga y saque a esta gente, que se vayan. Estamos cansados. Van a trabajar golpeados porque los amenazas que nos van a despedir. Han tenido la posibilidad de charlar hoy con gente del gremio. No, no, no queremos hablar, queremos que se vayan. Ya nos hemos cansado, hemos cansado de intentar hablar, como ven están cerrados. Ya está, ya no queremos hablar con ellos, queremos que se vayan, que venga la gente de Buenos Aires, que intervenga esto y saque a esta gente. Están hace más de 40 años, toda la familia Brandan está acá, hace más de 40 años y no hacen nada por los trabajadores. Bueno, nos decían que son cerca de 400 los trabajadores que se encuentran en condiciones irregulares y en algunos casos despedidos. Exactamente, sí. Y más todavía, todas las obras. Y eso que estamos hablando sobre capital, la gente del interior, ¿cuándo ha ido la UOCRA a la gente a ver las obras del interior? Nunca, nunca han hecho presencia en ninguna obra. Van solamente a cobrar su platita y se desaparecen. Sí, después no aparecen en ningún momento. ¿Cuál es la situación laboral que tienen ustedes? Están despedidos, estaban en negro. Contanos un poquito tu caso particular. Sí, sí, estuve trabajando en Orbital. Estuve trabajando un par de meses, quedé sin trabajo, pero como te digo, nunca nos vimos a la gente de este UOCRA, nunca pudimos hacer elecciones. No podemos tener delegados porque ahí no más te coge la empresa. No tenemos protección de ellos, no nos sentimos respaldados. Ya estamos cansados de esa situación de hace años y años que viene así. No tenemos una escuela de oficio, nada, nada para especializar a los trabajadores. Estamos cansados y queremos que se vayan. Recuérdame tu nombre, por favor. Marcos. Marcos. Muy bien. Bueno, esta es parte de la situación. ¿Alguien va a que quiera contar la situación? No queremos que se vaya la empresa, que se vaya el señor Brandante, que se retiren ya. ¿Ya cuánto tiempo? Cuarenta años no hace nada. ¿Cómo van a continuar si no reciben hoy una propuesta? Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo vamos a seguir? La presa, veamos, se llamamos. Corta ruta, calle, para que se retiren ya. Que se retiren. Es más, hace un tiempo un día atrás, murió el compañero ese que estaba en negro, que cayó de la obra. Estaba en negro. Al día siguiente le pusieron en blanco y le trajeron unos mangos a la familia y nada más. O sea, estaba en negro y murió. O sea, como, creo que todos lo saben, las noticias todos lo saben. Nunca, nunca contamos con la presencia de ellos en ninguna obra. Estamos cansados y ya queremos que, listo, que dejen el cargo y se vayan. Eso es todo, eso es el reclamo puntual. ¿Son optimistas en cuanto a la administración del Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta quién lo preside y teniendo en cuenta demás autoridades que estuvieron ligadas al gobierno provincial? Sí, nosotros como representantes del pueblo, tanto del concejal y yo como diputados, creemos que se tienen que hacer las cosas tal cual, ¿viste? Después quedan las suspicacias políticas de que, bueno, el presidente del tribunal fue ministro de gobierno hasta no hace mucho en el ejecutivo provincial. Pero bueno, tenemos que creer y ojalá que se lleven adelante las actuaciones como corresponden y que si hay acá algún tipo de irregularidad sea marcada y que tenga que cumplir o pena o multa lo que corresponda, ¿no? Gracias.